La llegada de James Rodríguez al Bayern Múnich sigue abriendo puertas, en esta oportunidad Allianz reunió jóvenes de México, Argentina y Colombia con un salvo objetivo, que estas nuevas promesas viajen a Múnich y puedan conocer durante una semana a las estrellas del equipo Bávaro, hablamos con algunos participantes para que nos contaran su experiencia en este campamento. Es muchas enseñanzas que tienen ellos en sus países, en sus respectivas ciudades, que los comparten contigo al mismo tiempo que tú puedes compartir las enseñanzas que tú les puedes dar. Pues me ha sorprendido cómo piensan las demás personas, cómo se desarrollan los jóvenes en otro país, que no sea el mío, y eso me enseñó mucho. Bueno, yo soy Eduardo Ramsés, vengo de México. La primera impresión que tuve de llegar a Bogotá es que era un país muy ordenado en cuanto a lo que seguridad se refiere. En el aeropuerto nos trataron bien, bien, solo que hiciera muy estrictos. Ya llegando aquí al campamento, las personas de aquí nos atendieron perfecto, muy cómodos nos sentimos al principio. En cuanto a las personas, es difícil compartir cultura ya que ellos tienen diferentes significados en cuanto a lo que se refiere. Hay palabras que no entendíamos, pero mediante el tiempo los fuimos comprendiendo, fuimos enseñando nuestro idioma, su idioma. Bien, me siento bien cómodo en este campamento. Bueno, en Allianz México los enseñaban de diferentes categorías. Uno era ir a un colegio, colegio alemán, y otro era ser hijo de algún cliente de Allianz. La dinámica consistía en enviar un video de cuáles eran tus expectativas, por qué querías ir a Bogotá, y si practicabas otro deporte. Afortunadamente los cinco que estamos aquí fuimos los seleccionados, y pues no podréis ser otros cuatro compañeros que me pudieran acompañar. Yo tuve que mandar un video y una carta para que me puedan seleccionar. De ahí me seleccionaron junto a mis compañeros, y fuimos a hacer un entrenamiento, una prueba en Argentina, también en Buenos Aires. Y ahí seleccionaron los cinco que hoy estamos acá en Colombia, disfrutando una banda full con una felicidad inmensa, y feliz de estar acá. Aprendí un montón de palabras así de Colombia, de México. Uper. Güey, de México. Con Colombia mucho no hablé, hablábamos más con los de México, pero igual todos son muy copados, todo estuvo muy bueno conocerlos. Poder estar tres días en las instalaciones que estamos acá, que son increíbles, con gente que nos atiende muy bien, la verdad todo excelente, diez puntos. Después también agradecerle a la empresa por la oportunidad de estar brindando a todos los adolescentes. Yo lo que siempre pienso es que yo podría haber estado acá o no, pero la oportunidad estaba, y eso la verdad es algo único. Es algo que hay que agradecerle mucho a la empresa. El intercambio cultural fue increíble, muchas diferencias entre las palabras, ni bien llegamos era difícil entendernos entre nosotros, y después poco a poco se fue aflojando todo la relación, y la verdad me voy con nuevos amigos, que eso creo que es algo de lo más importante que me llevo de acá, de Colombia. Vengo de Tuluá, juego en Cortuloá, tengo 15 años, y pues ha sido una experiencia muy bonita estar aquí, porque he conocido gente de otros países, son muy agradables, y pues esto es una enseñanza muy bonita que nos deja Alian, que son unas personas que no les da miedo hablar, que no importa si se equivocan o no, siempre están apoyando a los compañeros para que sigan dándole, pues que nos llevan a conocer muchas partes, nos llevan a integrarlos con muchas personas, y eso es muy bonito para uno. Creo que todo, gracias a Dios por esta oportunidad, y yo me llamo Carlos Daniel Colmenares, entonces no, eso es mucha felicidad ir a Alemania, a conocer a Jame, entonces le doy la gracia a Dios y a todos los que me están apoyando bastante, muy, muy hermosa, porque conocimos mucha gente y muchos amigos también conocimos, no, a los americanos muy cansones y los argentinos también, nos mueven mucho, entonces, mucha felicidad, gracias a Dios, nuestra vaca. Gracias. 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 Gracias.